Acá podemos ver la fuerza que está haciendo el amigo, la cara de fuerza que hace. Y con el brazo la fuerza, no con la cara. Y vemos la mancha blanca, se ve la manchita blanca que está rimando. Uy, lo que traes ahí, papá, no se ve. Uy, lo que traes ahí. Yo creí que eran dos, me pareció que eran dobletes. Y sacamos un merito hermoso y una mancha blanca de aquella. Ahí nomás, no recojo jamás, no recojo nomás. Ah, bueno, bueno, bueno. Espectacular. Qué momento. Qué pescado que agarraste, papá. Aplocó un poquito el nylon. Bueno, vos me decías, se lo dedicamos a quién? Bueno, se lo dedicamos a toda mi familia, a Melchor Romero, sobre todo a mis hijos y a mi señora. Ah, tú y bueno, emotivo, emotivo, eh. Así que me dices de Melchor Romero, un amigo de la plata. Exacto, del lado de afuera, del lado de afuera de Melchor Romero. Bueno, sí, está bien, está bien. Eso es importante aclararlo.